El juzgado noveno de paz instaló la audiencia inicial contra José Misael Cisneros Rodríguez, alias Medio Millón, y dos de sus familiares acusados de lavar unos 70 millones de dólares. La Fiscalía solicitó la detención con instrucción de los imputados. La Fiscalía afirmó que cuenta con indicios suficientes para que el caso de José Misael Cisneros, alias Medio Millón, su hermana Sandra Guadalupe Cisneros y su comiado Rafael Eduardo Ardón, acusados de lavado de dinero y activos, pase a la siguiente fase de instrucción. La Fiscalía dice que los imputados habrían lavado unos 70 millones de dólares utilizando una serie de movimientos en el sistema financiero, en el periodo comprendido del 2009 al 2015. Ellos se tratan de una estructura, digamoslo así, que han estado utilizando el sistema financiero, han estado utilizando empresas, fachada, para movilizar cantidades de dinero y de esta forma ingresarlas al sistema como una forma de lavar sus ingresos. La defensa de José Misael Cisneros se abstuvo de brindar información, pero el abogado defensor de los esposos Ardón Cisneros señala que sí existen los documentos de respaldo de todos los ingresos económicos que establecen elementos de análisis sobre las acusaciones que realiza la Fiscalía. La Fiscalía sí tiene que probar, no la condena ni quiénes son los culpables del delito generador, pero lo que sí tiene que probar es la existencia a través de indicios de la existencia de un delito que genera blanqueo de capitales y la conducta antijurídica de ese delito. No se exige una condena, ahí radica la autonomía, pero la autonomía de lavado de dinero no significa que yo voy a condenar a alguien o que el Estado Salvadorano va a condenar a alguien por realizar una acción meramente mercantil de depósito. El delito de lavado de dinero y activos se penaliza hasta con 15 años de prisión. El proceso fue enviado a la fase de instrucción con la detención de los tres imputados. Fidel Tolosa para Tele2.